Sí, así es, estamos acá en la Iglesia de San Francisco en la última noche de esta sexta edición de Música por el Camino de la Fe, haciendo un balance de las cinco noches, hemos realmente tenido un festival muy muy lindo, con muy buenas propuestas musicales, con la visita de los amigos de Santa Cruz de la Sierra, ese coro cantar cruceño que nos deleitó ayer en la Iglesia de la Merced, y hoy cerrando acá con la Orquesta Sinfónica y el coro de la Universidad Católica de Salta, seis noches, esta sexta edición, que ha dado cinco noches realmente muy buenas, y ya ansiosos de poder también empezar a proyectar lo que van a ser las próximas ediciones, hemos visto durante cada una de las noches como el público se fue sumando, bueno, para cerrar hoy con la Iglesia llena. Creo que claramente conjuga esto y marca uno de los rasgos característicos que tiene Salta, que es ser un destino de fe por lo que son sus iglesias, por lo que son las celebraciones, estamos próximos a empezar el Tiempo del Milagro, y este festival aporta eso también, destacar lo que es los templos que tiene la ciudad de Salta, abrirlos a través de la música y permitir que tanto artistas locales como artistas que nos visitan puedan disfrutar y expresar también e invitar a esa comunión entre la música y las iglesias, y que la gente lo pueda disfrutar. Excelente, de lo mejor, realmente muy, pero muy, muy hermoso, musicalmente excelente, la justica, todo, 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 realmente muy, muy lindo. De casualidad me enteré por uno de los integrantes, y bueno, me felicito de haber venido. Fantástico, realmente me encantó, bueno, aquí al concurrir a la Basílica de San Francisco, aparte es encantador que siempre estén acá, nos hagan compartir tan linda música, me parece muy bien, ¿no?, hacia aportar algo muy valioso a la ciudadanía, al pueblo, los felicito. Realmente los felicito porque se encargan de elevar el arte a otro nivel, realmente los felicito, muy bueno, muy bueno esto. Aparte, el talento de toda la gente que lo integra, ¿no?, tanto los músicos en la parte musical como en la parte coral, excelente, excelente. Realmente los felicito con todo el alma. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!